eso es la capacidad de la mente para dispersarte y no centrarte en nada y así tenerte en la el poder de la indecisión la indecisión es lo que más poder tiene porque no te fija no fija nada te deja dispersa todo el tiempo eso es lo que más puede ser frustración insatisfacción y frustración pero porque es un estado químico que tú lo buscas por eso la persona que es muy dispersa que tienta la dispersión ella lo sabe usted lo que tiene que hacer es cuando encuentre algo que tiene esa emoción que tiene ese anhelo que tiene ese alma tiene que entregarse y tiene que ver a través de eso como su mente es capaz de seguir dispersándola para producirle estado químico y aún así seguir en la línea igual que el que está siempre en línea que dice yo siempre soy así yo todo lo hago igual yo nada hago diferente entonces esa persona tan extremista tan lineal a esa hay que dispersarla para que coloque al otro lado que no escala otra posibilidad inclusive habría que alguna vez decirle y no lo termine déjalo medio hacer pero déjalo medio hacer sin que lo sepa porque si le dicen déjalo medio hacer el trabajo es dejarlo medio hacer y está hecho ¿me explico? entonces tiene que interferirle para que no lo consiga y esa interferencia es la que le va a provocar el encuentro con su tenacidad el encuentro con su con su linealidad su incapacidad de no abrirse la seguridad de que eso es lo certero lo verdadero lo único entonces lo que se hace es lo otro pero no tiene que saberlo si lo sabe no le genera la fricción de la angustia de que no voy a conseguir el objetivo tienes que proponer otra cosa siempre son así pero eso también también es pero es insuflándole el alma no insuflándole la terquedad no es que la mente lleve eso a cabo no es que sea mental no es que sea me explico al ser humano tiene que llevarlo la fluidez lo fluido aunque sea en una sola dirección pero que el salir de esa dirección no te genere problemas emocionales y que no use el no acabarlo para tener cargas emocionales porque muchas veces te programas cosas que no puedes acabar para tener la frustración que te genera una carga emocional entonces juega tu mente juega contigo sin que te enteres te propone objetivos que a priori ya sabes que no los vas a acabar ni en el tiempo que has propuesto ni de la forma que has propuesto la mente ya lo sabe yo sé que en una semana no voy a acabar eso y no va a quedar como estoy diciendo que va a quedar porque no conozco los mecanismos técnicos para acabarlo tan perfecto como mi mente quiere ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? una propuesta de frustración de angustia de impotencia de incapacidad no valgo para nada no sirve para nada entonces entra en el círculo vicioso de la de la la inducción química de la frustración no valgo para nada no sirve para nada no plantean nada no sé por qué me planteo estas cosas la última vez que lo hago yo no me voy a plantear nunca más me voy a plantear esto siempre caigo en lo mismo porque he cometido los mismos errores yo soy muy torpe soy muy tonto no valgo para nada esto es una mierda yo no sé lo que haces ya ya no sé qué voy a hacer voy a programarme cosas más sencillas más simples más cercanas más realizables esto tengo que hacerlo de otra manera porque mira qué angustia que demás no podía hacerlo como es que mal he quedado entonces empieza a salir de todos los resortes de tu reproche y reproche y reproche para entrar en un estado químico de impotencia de inutilidad y eso te deja nuevo ay no ay 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 qué felicidad he vuelto a lo que me han enseñado de pequeña qué maravilla estoy sintiendo lo mismo de cuando era pequeño y mis padres me reprendían porque me hacían las cosas bien qué curioso ¿no? he hecho un update lo que pasa es que lo he hecho de otra manera eso no te lo plantea la mente la mente te deja con el estado químico que estás buscando ¿has visto que sencillo que es? voy a hacer diez cosas diez tengo esto y esto y esto y la tienda me deja media seguro para tener diez posibilidades de frustración y a ver si con diez eres capaz de verte que lo que estás buscando es un chute químico de cuando eras pequeño porque no hacías las cosas bien ¿te has planteado hacerlo de otra manera? ¿has buscado a alguien que te diga cómo llevar eso a cabo porque de ti mismo no puedes porque si tienes cuarenta años vas repitiendo lo mismo únicamente te estás actualizando? ¿has visto a alguien que te abra otro espacio que te diga haz esto de forma imperfecta? ¿alguien te ha dicho que hagas algo imperfecto? pues alguien tendría que atreverse a esas personas a decirle ¡se imperfecto! aprende a hacer cosas imperfectas aprende a terminar las cosas aunque no estén perfectas ¡se imperfecto! que ya es perfecta la existencia ¿te han dejado la paz y la tranquilidad de decirte puedes ser imperfecto? ¿tú sabes qué tranquilidad y qué paz da decir que puedes ser imperfecto? imperfecto quiere decir que no está dentro de la regla no es verdad imperfecto quiere decir que no es perfecto ¿eres capaz de hacer lo que sabes sin ser perfecto? ¿eres capaz de hacer lo que sabes de forma imperfecta? ¿de forma no perfecta? ese es el juego de salón poder ser imperfecto